Bueno, última semana de campaña rumbo a las PASO, contanos un poco cuáles son las acciones que se están realizando. Bueno, nosotros seguimos caminando, recorriendo la ciudad, visitando comerciantes, vecinos, jóvenes emprendedores, adultos mayores, tratando de tener todas las voces respecto de lo que pasa en nuestra ciudad, de lo que falta, de cómo podemos resolver eso que falta. Así que, bueno, ya se han pasado estas seis semanas de conversación con los vecinos, de diálogo, de escucha sobre todo, y estamos muy entusiasmados, muy contentos, creemos que los tandilenses, muchos, nos van a acompañar el próximo domingo. ¿Qué es lo que han rescatado, justamente lo que más han rescatado, lo que más reclama justamente la comunidad de Tandil? Puntualmente creo que hay que hacer especial hincapié en lo que está ocurriendo con el IOMA, hay 24.000 afiliados tandilenses al IOMA, 24.000 familias que están con el servicio cortado, esto es una situación muy delicada, 96 millones se van en conceptos de aportes al IOMA por mes, desde Tandil hacia el IOMA central, y solo seis vuelven en prestaciones médicas, esto es una estafa. Y los tandilenses necesitan que alguien los defienda, que los concejales, el gobierno, la dirigencia política en su conjunto, tenga una actitud de defensa de los tandilenses que están pasando por esta situación muy penosa, si a esto le sumamos todo lo que nos ha traído la pandemia, más la crisis económica que arrastramos desde hace tantas décadas en la Argentina, digo, esto es un reclamo que lo encontramos todos los días. Luego sí, bueno, cuestiones puntuales que tienen que ver con la vida cotidiana y el tránsito en nuestras calles, las calles que tal vez no tienen el estado que debieran tener, las cuestiones que tienen que ver con el transporte y aquellos que no pueden subir al colectivo porque hay problemas para la accesibilidad, bueno, la realidad también económica que han tenido los comerciantes en este tiempo, después del bloqueo de la cuarentena en el año pasado y comienzos de este año, encontramos muchos reclamos, pero lo que nosotros queremos ofrecer es actitud, actitud de representar a todos, a todos los sectores sociales, a todos los barrios, a todos los grupos etarios, no queremos quedarnos solos en una realidad que tenga que ver con una zona o con un grupo puntual. Correcto. Estamos con Juan Manassón y él es un referente del PRO, pero forma parte de los tres candidatos de la interna de Juntos aquí en la ciudad de Tandil. ¿Cómo va esta cuestión, Juan, respecto a la relación y la interna y las propuestas y todo lo que tiene que ver? Bueno, insisto, es el único partido juntos que va a internas aquí en la ciudad de Tandil, junto con el equipo de Sibalieri y el equipo de Florit. En este sentido, ¿cómo lo manejan ustedes? Yo creo que dos cosas. La primera es que los protagonistas son los vecinos, y los vecinos de nuestra ciudad, pero también en la provincia de Buenos Aires, también en toda la Argentina, lo que esperan de la dirigencia política es madurez y responsabilidad. Y en lo que hace a nosotros mismos, nosotros con nuestro equipo, cuando planificamos nuestra campaña, dijimos, nosotros competimos con nosotros mismos. Sabemos que hay otras propuestas en Tandil, otras propuestas que tienen que ver con Juntos, pero nosotros sabemos los valores que tenemos, el equipo que tenemos, y queremos mejorarnos día tras día. Después de la elección del 12 de septiembre, Juntos tiene una responsabilidad enorme de hacer frente a un gobierno y desgobierno que viene ocurriendo en la provincia de Buenos Aires y en la República Argentina, y eso nos debe encontrar juntos, como el nombre de nuestro espacio. A ese convencimiento por lo que son localmente, ¿se suma de alguna manera un efecto arrastre que quieren traer a partir justamente de estar apoyando a Diego Santilli? Sí, nosotros estamos muy contentos, en mi caso personal, yo he sido muchos años parte del equipo de gestión de Horacio Rodríguez Larreta, de Diego Santilli, y eso me llena de orgullo, también es un capital que me ha ayudado mucho a crecer, en lo personal quiero decir, y eso me parece que es muy importante, a nosotros nos llena de orgullo, y nosotros mostramos con mucho convencimiento a nuestros candidatos nacionales y provinciales. También es cierto que en Tandil nosotros tenemos mucha cultura para el voto, pero bueno, también es importante tener presente esto de que nos acompañemos con nuestros candidatos nacionales y provinciales. Alejandro Rabinovich, primer candidato a senador, también nos ha acompañado fuertemente en este tiempo de campaña. Diego Santilli vino el pasado jueves, con Horacio tenemos una relación de cercanía, de aprendizaje, y queremos seguir trabajando en ese sentido. También hay, como decía recién, otras opciones, la que encabeza el doctor Manes, que tendrá su aporte para dar al espacio, pero nosotros con Diego Santilli estamos convencidos que podemos brindarle a la ciudadanía un proyecto de esperanza y de futuro para la provincia de Buenos Aires. Juan, ¿seguimos hablando después de la pausa? Con mucho gusto. En minutos seguimos charlando con Juan Manasoni, referente del PRO, en esta interna de Juntos aquí en la ciudad de Tandil, es precandidato a primer concejal. El día de hoy con Juan Manasoni, integrante del PRO, que está, como decíamos, en la interna de Juntos. Bueno, hace algunos poquitos días estuvo por aquí Diego Santilli en campaña. Para hoy se preveía la presencia de Rodríguez Larreta, esto está descartado por el momento, pero bueno, ¿cuál es la evaluación de lo que ha sido justamente la presencia de Santilli? Hemos visitado muchos vecinos en el centro de nuestra ciudad, comerciantes sobre todo. También realizamos una reunión con vecinos en el Club Independiente. Algo que nosotros dijimos al momento de confirmar la visita de Santilli fue, bueno, queremos hacer más que una reunión partidaria, típica, con bombos, banderas, cánticos. Nosotros preferimos bajar un poco el ruido y realizar una reunión con vecinos, respetando todos los protocolos, por supuesto, y conversar respecto de las preocupaciones que tenemos en cuanto tandilenses, en cuanto habitantes de la provincia de Buenos Aires y de nuestro país. Y hemos tenido un intercambio largo, más de una hora estuvimos conversando con los vecinos, con Santilli. Ha sido verdaderamente una visita muy productiva. La gente lo ha recibido con mucho cariño en su recorrida por el centro, con lo cual para nosotros ha sido un espaldarazo, lo entendemos así, muy importante. Agradecemos mucho su acompañamiento, pero también, bueno, el acompañamiento de la gente que estuvo muy entusiasmada en ese día jueves de la semana pasada. Juan, lo decía Rodolfo recién, había mucha expectativa por la presencia de Horacio Rodríguez Larreta en el día de hoy. Esto, bueno, fue suspendido por temas de gestión. Bueno, efectivamente, hace media hora antes de venir para el canal me comunicaron desde nuestro comando de campaña la suspensión del viaje de Horacio a Mar del Plata y Tandil, como teníamos previsto. Íbamos a la tarde por Tandil a hacer algunas actividades. Pero bueno, esperemos que en los próximos días, después de la elección paso, Horacio nos acompañe. ¿No tiene que ver esto con, hoy lo comentábamos fuera de micrófono, con Rodolfo, los dichos de Manes, que salió de alguna manera un poco más fuerte de lo habitual, diciendo que la Ciudad de Buenos Aires estaba céfala por la campaña que estaba haciendo Horacio Rodríguez Larreta a favor de Santilli. ¿No tiene que ver con esto? Los porteños acompañan mucho a Horacio y Horacio se ha preocupado y se preocupa mucho por la gestión en la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, de hecho, por esta razón hoy no va a poder estar en Tandil. Y en la vida cotidiana de los porteños se nota la efectividad, la eficiencia del gobierno de Horacio. La última de mi parte tiene que ver con, bueno, el día del domingo, básicamente, cómo están trabajando, lo que tiene que ver con fiscalización, digamos, han conseguido fiscales, quién quiera sumarse a ustedes, cómo puede hacerlo. A nosotros nos gusta ser muy previsores y en el mes de mayo, fines de abril, principios de mayo, nosotros comenzamos a convocar fiscales, a capacitar fiscales. En Tandil tenemos 13 listas y en el marco de juntos tenemos 3 listas, con lo cual, bueno, conseguir los fiscales hasta este 12 de septiembre ha sido, se ha vuelto en un momento un poco cuesta arriba, pero venimos muy bien en ese sentido, estamos muy entusiasmados con el desempeño y la organización que vamos a tener el próximo domingo. A la gente les pedimos que concurran a votar, es muy importante. En otros momentos en la Argentina no tuvimos en nuestras manos el poder decidir juntos el destino y el futuro, como comunidad, como sociedad, es muy importante que vayamos a votar. Votemos a quien votemos, pero vayamos. Juan, muchas gracias por molestarte aquí hasta a los estudios del Ecomultimedios, muy amable. Muchas gracias a ustedes, es un placer siempre visitarlos.